El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que los remantes de los caballeros templarios son buscados por grupos especiales en todo el país, luego de que se diseminaron tras la desarticulación de este grupo delictivo en la entidad. Hoy por hoy los que nos hacen falta tenemos evidencia que no se encuentran en el Estado, sin embargo los compañeros asignados a estas tareas continúan trabajando e incluso se encuentran fuera del Estado para lograr su encomienda. En lo que fue su último mensaje como Procurador de Justicia de Michoacán, Godoy Castro informó que tras la detención o exterminación de los líderes templarios, se formaron grupos especiales con información específica de cada uno de los operadores regionales y hasta la fecha se les da seguimiento a los que aún no han sido detenidos. Los integrantes del grupo delincuencial que tenemos identificado, que pertenecieron a las estructuras que operaron en cada una de las regiones, cada uno de ellos tiene un grupo de elementos de policía que los está buscando y seguramente estoy convencido de que en cualquier momento serán capturados. Luego de informar que Jaime Rodríguez Aguilar se quedará como encargado del despacho a partir del próximo 16 de junio, cuando él deje la dependencia, Godoy Castro destacó que aunque aún queda mucho por hacer en materia de Procuración de Justicia en Michoacán, la desarticulación de los caballeros templarios marcará un antes y un después para el Estado en materia de impunidad y corrupción. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.